¡Pedro Enrique! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¿Pero qué van a pensar? Van a pensar que María y José hace 30 años que trabajan como burros. ¿Voy a tener mi casa en Portugal? Sonreí. Mi propia hermana, y no me dicen nada. ¡A mí! He oído que María se va a Portugal. ¿Pero qué dices? Si José quisiera irse, me lo habría dicho. No se puede hablar de eso. Pues entonces no hables. Así que me he dicho, mi amigo José debe tener ganas de otras cosas. Sí. ¿Se le puede enganchar un remolque? Es posible. Te subo el sueldo. ¿Estamos todos de acuerdo? Hay que conservarlos como sea. Papá, mamá, estoy enamorado. Ella se llama Paula. Paula Ribeiro. Es una excelente noticia. Paula, no quiero un portugués. Es xalcaro. Una cena. Una mierda. Alrededor de un gazpacho. Todo va a salir bien. Sí. ¿Sabes si a los portugueses les gusta el gazpacho? ¿Y qué vamos a hacer allí? Los dos solos. En esa casa tan grande. Yo no voy, ya lo sabes. Boa noite. No. Boa noite. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.